Muy buenas tardes, nos encontramos ya continuando en el recorrido de la universidad. En esta oportunidad tenemos enfrente a Biblioteca Central de la Universidad, Enrique Guzmán Guivalle, La Cantuta. Hoy hemos llegado a la sede central para matricularnos ya posteriormente a desarrollar el ciclo académico en el mes de abril. Bueno, vamos a estar continuando recorriendo los diferentes lugares para ver cómo se ha realizado. Estamos visualizando las áreas verdes, los árboles, el parque, la zona de registro también donde está la zona en la que se cancela todos los pagos de matrícula. Y visualizamos todo de manera bastante objetiva. Hacemos una visión amplia de cómo es la universidad. Pues no en este caso, y para los que no conocen, nos encontramos en este lugar con bastantes áreas verdes que le simbolizan, pues no, ya desde mucho tiempo. Bueno, continuamos. En esta oportunidad tenemos la presencia del estadio de la Universidad, Enrique Guzmán Guivalle. Visualizando, es un campo de grasa natural, respectivamente. Cuenta con las medidas oficiales para un campeonato de fútbol 11. Visualizamos que es de grasa natural, respectivamente, ya contando con las medidas oficiales. Contamos con dos arcos grandes a medidas de fútbol profesional. Como ya sabemos, la Universidad, Enrique Guzmán Guivalle, cuenta con la selección de fútbol. La selección de fútbol y futsal, respectivamente, también que se viene desarrollando en el enfrentamiento y entrenamiento en este campo deportivo. Ya a próximos iniciar en el mes de abril, los alumnos que ya entrenan en esta sede universitaria, tienen enfrentamientos con Samarco, la universidad, diversas universidades que están en la localidad de Lima, o si no, en las provincias también. Entonces, de esa manera estamos visualizando que el campo de la universidad es bastante amplio, de grasa natural, pues, ¿no? En la parte del fondo tenemos visualizando también la Facultad de Escultura, Física y Deporte, que está bastante bonito de la infraestructura, compañeros. Y estamos visualizando de manera amplia las diferentes facultades de la Facultad de Tecnología. En la parte del fondo tenemos la tecnología del vestido, mecánica de producción, tenemos también textil también. Y, bueno, estamos visualizando, en la parte izquierda, el colegio de primaria, que también ya ha iniciado sus clases en el mes de marzo, respectivamente, y no ha sido afectado por el huayco. Aquí degustando el rico arroz con pollo, con su papa frita. Nos encontramos aquí a Chato, visualizando todo. Esa aguita, esa aguita, esa aguita, Chato.